A estas alturas todos conocemos lo que es la guerra. Tal vez no la vivimos en carne propia, pero tenemos algún abuelo que sí lo hizo y nos contó. O al menos vimos una película, leímos un libro o jugamos algún videojuego. Pero por si no lo sabías, la guerra es el conflicto armado entre dos fuerzas que por lo general se disputan un territorio, ya sea marino, terrestre, aéreo o espacial. Por esto creo que te va a gustar War of Worship, que es nuestro patrocinador para este video. Y ya lo hicieron en otros videos del canal, como por ejemplo este video de por acá. Dejándome hablar principalmente de temas como la guerra, que tal vez no le gusta mucho a los anunciantes de YouTube. Pero por War of Worship, puedo hablarlo. Es un juego de simulación muy bueno, para recagarse a tiros entre buques. Así que antes de decir nada, te voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que te lo descargues gratis y entiendas de lo que te hablo. War of Worship permite acceder a todas las tecnologías de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Dispone de la Armada de los Estados Unidos, la Armada Imperial Japonesa, usando el código promocional Estaciones de Acción. Además de lo que te dije, vas a obtener 250 doblones y un millón de créditos, además del barco premium Campbelldown. Si me preguntás a mí, el que más me gusta es el Krinsmarin, que fue de la Marina Imperial Alemana durante el Tercer Reich. Cómo no me va a gustar este tremendo buque. Hoy les voy a hablar acerca de un fenómeno que podríamos considerar innato en el hombre durante toda nuestra historia. Un fenómeno que protagonizó la resolución de disputas y desacuerdos territoriales durante toda nuestra historia. Si bien la especie ha protagonizado grandes revoluciones ideológicas y demás índoles sin recurrir a la violencia, como el caso de Gandhi, que mmm, ya vamos a hablar de ese viejito. En términos de interés territorial entre potencias, lo habitual ha sido el choque. La primitiva ley de la selva. Desde los relatos sumerios donde dioses luchaban con ejércitos de monstruos y vasallos, hasta la Guerra Fría. Guerra cuyo fin se establece oficialmente con la caída de la Unión Soviética, con broche de oro de Cindy Lauper cantando Another Brink in the Wall, en el muro de Berlín. Pero considerando que fue una guerra caracterizada por ser una disputa entre Estados Unidos y Rusia, cuyos conflictos armados no se desarrollaban en sus territorios, sino en el de sus respectivos aliados, y además considerando que sus finalidades eran comerciales y que implementaban métodos propagandísticos con el fin de polarizar, podemos por lo menos dudar de su fin. Pero hoy no estamos para hablar de esto. Hoy vamos a hablar de las cinco reglas que permanecen en cada guerra. Regla número uno. Lucha de intereses que terminan en un tratado devastador. Bueno, es conocido que entre las partes que se enfrentan, directa o indirectamente, siempre hay un interés territorial o comercial en disputa. Podría dispararlo la muerte de algún archiduque, como fue en el caso de la Primera Guerra Mundial, o la anexión del Emirato de Kuwait, en la Guerra del Golfo, o demostrar quién es el primero en enviar vida terrestre al espacio exterior, como en la Guerra Fría. Sea cual sea el supuesto fin que nos cuentan a nosotros, los simples mortales, hay una lucha de intereses, pero siempre, siempre, se finaliza de la misma forma. Escucha bien. Siempre estas guerras finalizan con la firma de algún tratado comercial devastador para el perdedor. Como en el Tratado de Versalles, por ejemplo. Les redujeron territorio, los hicieron indignos de asociaciones pacíficas, y los hicieron pagar por todos los daños de la guerra. Y por supuesto, otra cosa que siempre sucede es el fuerte apretón de manos entre los que representan a ambos bandos, que curiosamente, a pesar del brutal saldo de muertos, rara vez son ellos quienes mueren en batalla. Regla número 2. Se mide quien posee más recursos. Acá tenemos otra constante. A pesar de ser quienes encabezan las decisiones y fundamentos de estos conflictos, sus muertes llegan luego de definido el conflicto. Es decir que dos bandos se cruzan en un derroche abismal de recursos económicos, energéticos y tecnológicos, que incluyen la muerte de cientos de miles y, en casos, millones de personas. Donde finalmente es eso lo que se define. ¿Quién tiene el poderío bélico más largo? ¿La tecnología más esbelta? ¿Quién tiene la economía más gorda? ¿Quién tiene la mayor convocatoria en el campo de batalla? Y por supuesto, ¿quién tiene el mejor grupete de aliados? Con lo que las personas que están al mando y a cargo de las decisiones que desencadenan las guerras no mueren durante las guerras. ¿Cómo movilizan tantos recursos y de qué manera lo logran? Y para eso está la tercer constante. Regla número 3. Los líderes no mueren, pero todos los demás sí. Considerando que las guerras disputadas se definen en función de las tecnologías a las que pueda acceder cada bando, ya sea por propia producción o por la de un aliado, y considerando los avances tecnológicos en materia armamentista, podríamos cuestionar la necesidad de las guerras como las conocemos. Es decir, ya existen drones armados controlados remotamente desde una base, drones submarinos igualmente controlados, máquinas letales en tierra y aire, y los monstruosos barcos de guerra, que si bien disparan, navegan y se hunden, quienes los manejan y aprietan el gatillo, directa o indirectamente, ni siquiera están a bordo de las naves. Son los que no mueren, pero controlan y monitorean todos los movimientos, como desde una plataforma de videojuegos. Lo que los líderes mundiales podrían hacer es encerrarse en un búnker con un buen wifi y manejar sanamente sus tanques, aviones y, los más impresionantes, barcos de guerra, que incluyen aviones y tanques. Igual esto es lo de menos, porque las guerras ya se disputan desde la conexión más cercana a wifi. Esto te vas a enterar en la última regla. Regla número 4 Todo conflicto es estratégico, pero no todo conflicto termina en una guerra armada. Y es que, amigos, hay un detalle del que todavía no hablamos, que es la cuarta regla. Y es que no todos los conflictos derivan en guerras armadas. En algunas ocasiones alcanza con el despliegue de tropas, que en el mundo moderno es el movimiento de barcos gigantescos con grandes capacidades destructivas y su posicionamiento en algún punto estratégico antes de que lo haga su oponente. Tenemos en esta línea la visita del barco de guerra más moderno de la flota imperial rusa y sus escoltas, la fragata almirante Groshkov, durante junio de este año, que navegó el Caribe casualmente durante los momentos más tensos entre el gobierno venezolano y el de Estados Unidos. Ya todos sabemos que las cosas entre estos dos países no están muy bien que digamos. En estos momentos la intervención estadounidense parecía realizarse en cuestión de semanas. Y de repente, la flota imperial de Putin sale a dar una vuelta por las aguas de América, pasa por Cuba y hace una visita a aguas venezolanas donde los reciben gustosos. Puede que no parezca un conflicto bélico, pero en realidad, ambos bandos mostraron los dientes y uno de ellos decidió retirarse. Algo similar sucedió durante 1962, durante la crisis de los misiles, cuando aviones espías estadounidenses descubren que se estaban construyendo rampas para misiles soviéticos en la Cuba comunista. Esto llevó a Kennedy a bloquear la isla con barcos y aviones. Por su parte, Nikita Khrushchev le pide a John Fitzgerald que retire los misiles que éste tenía en Turquía. Los muchachos se ponen de acuerdo, retiran los misiles, Estados Unidos se compromete a no invadir la isla, pero también afirma que no abrirá su comercio capitalista a los cubanos. Y de esta época nacen dos elementos significativos que seguramente todos ustedes conocen. Por un lado, el teléfono rojo que comunica a la Casa Blanca con el Kremlin y por el otro, el Cuba Libre. Un excelente trago que mezcla ron cubano con Coca-Cola estadounidense. Regla número 5. Desde nuestras computadoras vamos a la guerra. Esto te puede parecer una locura, pero la verdad me extraña de vos, ya que te debería parecer absolutamente lógico. Hoy por hoy, a la guerra se va desde nuestras computadoras. ¿Cómo es esto? Te explico. Hace poco, un canal llamado Smarter Every Day sacó un video bastante interesante donde mostraba que en la mañana abrió su celular y le apareció este video. Cuestión que como las personas que aparecían en el video eran importantes y tenía 138 mil visitas, pensó que era un video verdadero y procedió a entrar. Luego de hacerlo, aparece esta introducción que estás viendo en pantalla. Y luego, un robot al holoquendo empieza a leer una suerte de noticia y acá poco a poco se empieza a caer la mentira. El robot estaba leyendo un guión mal escrito. El nombre del sitio era un sitio fake. No había manera de que eso fuese una noticia oficial, pero tenía algunos números que daban miedo, como que el 90% de las personas les gustó el video. Y también tenía un montón de comentarios. Entonces, ¿cómo podía estar sucediendo esto? Bueno, la realidad es que cuando buscas el mismo título en YouTube, te aparecen un montón de otros videos falsos que hablan del mismo tópico y tienen guiones y videos similares. ¿Por qué digo similares y no iguales? Porque para que YouTube no detecte el spam masivo, cada video está diseñado para que sea levemente diferente al siguiente. Entonces, todos pueden convivir. Y de tantos videos que se suben sobre el mismo tópico, ¿qué sucede? Sí, lo que vos estás pensando. Se crea una tendencia. Entonces, ¿es posible generar propaganda de odio hacia un cierto sector en la sociedad para hacerlo reaccionar negativamente frente a unas elecciones, por ejemplo? Bueno, como vimos, es absolutamente posible. Creo que la verdadera pregunta pasa a ser, ¿cuánto contenido diario que consumimos está destinado a generarnos odio, resentimiento o a generar que nos disgusten nuestros pares? ¿Cuánta guerra nos comemos todos los días? ¿Cuánta más vamos a comer? Y esto no es algo de unos niños haciendo gracia por internet. Estas son personas con un presupuesto capaz de producir decenas de videos todos los días atacando a un objetivo específico para producir un daño en concreto. Actualmente, YouTube está produciendo cambios en el algoritmo para que se filtre cada vez menos esta clase de contenido. De todos modos, sigue siendo una problemática. Como vimos en el video, aprendimos cinco reglas que suceden cada vez que distintas naciones o regiones entran en conflicto. Al escribir este guión me quedé pensando en que estaría buenísimo hacer otro video pero ir por el lado contrario, por la vereda opuesta. Es decir, ¿quiénes son los héroes reales de las guerras? Y no héroes porque mataron a más personas. Esos no son héroes, sino los verdaderos héroes. Uno de ellos es Stanislav Petrov. Este tipo evitó una guerra nuclear al no hacerle caso a la orden de su superior soviético que le pidió que active los misiles. Pero bueno, toda esta historia fantástica es para otro video. Espero que si te gustó te suscribas y te dejo dos videos por acá que te pueden venir piola. Nos vemos.